Lectura Espiritual para el Jueves Santo De la homilía de Melitón de Sardes, obispo, sobre la Pascua Los profetas predijeron muchas cosas sobre el misterio pascual que es el mismo Cristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él vino del cielo a la tierra para remediar los sufrimientos del hombre. Se hizo hombre en el seno de la Virgen y de ella nació como hombre. Cargó con los sufrimientos del hombre mediante su cuerpo sujeto al dolor y destruyó los padecimientos de la carne. Y Él, que era inmortal por el Espíritu, destruyó el poder de la muerte que nos tenía bajo su dominio. Él fue llevado como una oveja y muerto como un cordero. Nos redimió de la seducción del mundo como antaño de Egipto y de la esclavitud del demonio como antaño del poder del faraón. Selló nuestras almas con su espíritu y los miembros de nuestro cuerpo con su sangre. Él, aceptando la muerte, sumergió en la derrota a Satanás como Moisés al faraón. Él castigó la iniquidad y la injusticia, del mismo modo que Moisés castigó a Egipto con la esterilidad. Él nos ha hecho pasar de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la tiranía al reino eterno, y ha hecho de nosotros un sacerdocio nuevo, un pueblo elegido eterno. Él es la Pascua de nuestra salvación. Él es quien sufría tantas penalidades en la persona de muchos otros. Él es quien fue muerto en la persona de Abel y atado en la persona de Isaac. Él anduvo peregrino en la persona de Jacob y fue vendido en la persona de José. Él fue expósito en la persona de Moisés, degollado en el Cordero Pascual, perseguido en la persona de David y vilipendiado en la persona de los profetas. Él se encarnó en el seno de la Virgen, fue colgado en el madero, sepultado bajo tierra y resucitando de entre los muertos, subió a lo más alto de los cielos. Este es el Cordero que permanecía mudo y que fue inmolado. Este es el que nació de María la Blanca Oveja. Este es el que fue tomado de entre la grey y arrastrado al matadero, inmolado al atardecer y sepultado por la noche. Este es aquel, cuyos huesos no fueron quebrados sobre el madero y que en la tumba no experimentó la corrupción. Este es el que resucitó de entre los muertos y resucitó al hombre desde las profundidades del sepulcro.